Y vamos a seguir con el tema de la esgrima con nuestro reportero digital que habló con los participantes de otros países. Desde las 8 de la mañana en el marco del Festival de Verano se llevó a cabo el Sudamericano de Esgrima, donde los países de Sudamérica hicieron presencia, pero con ellos vinieron sus acompañantes quienes también hicieron parte del Festival de Verano. Sí, me parece espectacular la organización colombiana, el nivel de logística, de organización, de todo, de las pistas y todo. La delegación ecuatoriana fue muy bien recibida ayer, pudo entrenar tranquilamente, le cedieron un espacio, hizo el control de armas, realmente son condiciones óptimas. Aunque la gran mayoría llegaron el pasado domingo y han tenido poco contacto con la ciudad, algunos acompañantes de las 10 delegaciones opinan esto de Bogotá. Pero realmente lo que vimos hasta ahora es hermoso, lo que son las montañas, la gente, la comida, todo es alucinante, es genial. Bueno, muy encantadora, muy limpia, súper organizada, la gente bien amable, chévere, excelente, todo está muy bonito. Me parece que todo está apto para realizar una excelente competencia, un excelente campeonato sudamericano, excelente y éxito para todos los equipos. Informó Diego Fernando Merchan, su reportero digital en el Festival de Verano desde el IDRD.